Desde la estrella polar Nos fundimos junto a mis instintos Vértices que van a ti En tu clima tropical Ya no queda ni un rincón perdido Deja de mirarme así Si me vienes suplicando una razón He encendido nuestra habitación Como un faro por si vuelas lejos He marcado mis costados con tu voz He sentido fuerte la explosión Solo soy cuando me meto dentro He perdido la cabeza y no soy yo Estoy fuera de control Voy cediendo a tu compás Y tu encalje arañando el suelo Vamos a vencer el fin En tu línea vertical Las astillas desnublando el cielo Muerde hasta dejarme así Si me vienes suplicando una razón No me vengas suplicando una razón He encendido nuestra habitación Como un faro por si vuelas lejos He marcado mis costados con tu voz He sentido fuerte la explosión Solo soy cuando me meto dentro He perdido la cabeza y no soy yo Estoy fuera de control 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 Nuestra habitación, como un paro por si vuelas lejos He marcado mis costados con tu voz He sentido fuerte la explosión, solo soy cuando me meto adentro He perdido la cabeza y no soy yo, estoy fuera de control Estoy fuera de control